¿Sabías que existe una aplicación para reconocer obras de arte? Bueno, te la muestro. Se llama Smartify, o más conocida como el Shazam del Arte. Es una aplicación que puedes cargar desde tu App Store o Google Play. Super sencillo, desde la vida. Y estás en una modalidad muy interesante que tiene algunas cosas pagas, obviamente también, otras gratuitas. Aquí voy a hacer un ejemplo para poner a toda su inteligencia artificial con una obra que voy a seleccionar desde mi ordenador. Específicamente voy a seleccionar una obra de Picasso. Vamos a ver cómo funciona el escaneo y cuánto se le va a reconocer a esta obra y al artista. Se dan cuenta, unos pequeños segundos, y ya reconoce la información. Y es un excelente recurso para visitar museos donde aparece una bibliografía y también una descripción. Cuéntame si la conoces, te leo en los comentarios.